¿Y qué ves hoy como espectador de Boca? Que fuiste compañero de todos, a los chicos los conocías, viste que hoy está en la arenga, vamos, vamos los pibes. ¿Qué ves? ¿Qué ves de Boca? ¿Qué ves del plantel? Es una renovación grande en que hay que tener paciencia. Es una renovación en que hay que tener paciencia, no es que llega de un día para el otro. Si las cosas están claras, creo que hay que tener paciencia y ir por lo que se quiere. ¿Cuál es el objetivo inmediato? ¿Vos coincidís con Riquelme en que el objetivo de Boca tiene que ser una Copa Internacional? ¿O el paso a paso del torneo inmediato que uno tenga por disputa? Yo creo que primero el objetivo se lo tienen que poner ellos y después transmitirlo al grupo. Yo me acuerdo de Cali cuando dijo en una entrevista aquí con nosotros, una vez que terminó con Santos, ¿no? Sí. Aquel partido con Santos que queda fuera Boca. Para un futuro de Copa, no, tendríamos que reforzar un poco más el plantel. Y sin embargo hoy están todos con la bandera de los chicos. Entonces a veces esas declaraciones se pierden en el tiempo, pero ustedes son los que la viven. Viste que todos los días con este equipo nos va a costar, tendríamos que reforzar. No, estamos bien, podemos pelear. Por eso digo, ¿qué ves vos a futuro? Boca necesita otra cosa, no es todos los pibes, ¿está bien con los chicos? No, a ver, yo creo que hay que bancar. Es un momento de que el hincha de Boca tenga paciencia, de que el hincha de Boca sepa que hay muchos chicos y que es muy difícil, ¿no? Traer a grandes jugadores. A ver. Confiemos en qué chicos. Quiero saber que me digan nombres. Ahora volvemos a otro tema que estábamos charlando, pero ¿los conocés a estos pibes? ¿Jugaste con todos? Sí, sí, con casi todos. Sí, sí. O entrenaban con nosotros porque estaban en reserva. ¿Quién te inspira? ¿Quiénes te inspiran? Porque tu palabra es sagrada. Para la gente de Boca, si Tebe me dice que este es un fenómeno, yo confío en Carlos. Y yo creo que el changuito va a ser un fenómeno. Yo creo que el changuito va a ser un fenómeno. Cuando tenga un poco más de ruedo y asiente un poco la cabeza, que tienes cosas que es diferente. Yo creo que él va a ser bueno. Decimos a la gente para que sea el changuito y se va. No, por las dudas. Bien. Ese es el que compras vos para tener. Bien. Pero como digo antes, yo creo que hay que tener un poco de paciencia a Bataglia, hay que tener paciencia a los chicos. ¿Cómo es? A ver, yo concentraba con Seba, así que Seba lo que se ve, ¿no? ¿Él quiso ser técnico de primera cuando hablabas con él? A ver, todos sueñan con ser técnico de primera de Boca. Cuando uno toma una decisión de decir, bueno, voy a estudiar para técnico, todos soñamos con ser técnico de Boca. Y sí, te soñamos. Y sí, porque todos soñamos con ser... Ya una vez que vos hacés el otro paso para el otro lado, vos soñás con ser técnico de Boca. Entonces, yo creo que Seba lo quería, lo quiere y desea. Pero hay que tener paciencia, no puede cambiar todos y sabiendo que tenés más pibes que gente realmente grande. ¿Entendiste el partido? Mirá, me vas dando pie a un montón de cosas y tengo que volver también a otras. ¿Entendiste el partido con River? En la piel de Sebastián, de Bataglia. Yo creo que Seba tiene muchas cosas de Bianchi. Él sabía que palo con palo a River no se le puede jugar. Carlos casi siempre en la Copa, cuando íbamos de visitante, jugaba más defensivo que ofensivo. Y yo lo veo, en ese caso, lo veo como Seba como muy cambiante en esas cosas por cómo van los partidos. Digamos, a River tenía que ir a esperarle un poco más y salirle un poco más de contragolpe. Y el partido que hizo, solamente que Carlos tenía una espalda grandísima. Lo que pasa es que le agarró lo principal. Y tenía jugadores donde hacían la diferencia. Ahí pasa, ¿no? Ahí me parece que está un poco la cosa. O sea, que aquel que te escucha y que va sintiendo tus palabras, que Bataglia tiene cosas de Bianchi, puede ilusionarse. Viste que ayer quedó medio, al lado de Cali en la conferencia, quedó como perdido. Muchos hablan de la personalidad. No sé qué tipo de personalidad tiene Sebastián. Pero de todas formas, le das una esperanza a la gente de Boca. Es una buena elección que Bataglia sea el técnico de la primera de Boca. Yo creo en Seba. Yo creo que es un... Como todo proceso, lleva tiempo. Hay que darle tiempo. Después el tiempo dirá si Seba es correcto para ser el técnico de Boca o no. Pero hay que darle tiempo. ¿Tenés cuerpo técnico? Dicho sea de paso. No, no tengo. ¿En tu cabeza? No, no tengo. No, no tengo. Gracias.